Amén. 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 ¿Qué quiere decir? Cuando vengas, cuando vengas. Otros le ponen cuando viniere, etc., etc. Bueno, voy a volver a enseñar los citrones porque probablemente el día de ayer no se conectaron algunos amados ajín. miren que bonitos, estos los trajeron algunos amados de aquí, de las montañas, por decir desde la sierra de México ya estamos listos para Sukkot, aquí hay otro miren que bonitos, eso, bendito es el Aba él provee, él proveerá, él proveerá, como dijo Abraham el Ojim proveerá, miren que bonito este aleluya, ahora miren que bonito este, este está tremendo, pesa, bendito es el Aba y huele muy rico, este huele riquísimo, bendito es Yahweh cada uno de nosotros va a traer un limón para ofrecer en Sukkot, si, de acuerdo si no encontrás de este en especial un limón el más hermoso que encuentres, el más hermoso que encuentres anótelo, no se les vaya a olvidar, como la tarea tienes que traer tu limón, tenemos que ofrecer algo al Eterno si, porque esta parasha trata de los primeros frutos la quitabó, esta parasha habla de los primeros frutos ahora, va esta parasha de Deuteronomio capítulo 26, verso 1 a Deuteronomio 29, verso 9 Deuteronomio 26, verso 1 y va hasta el 29, 9, de acuerdo si, la Haftara, que quiere decir la conclusión es Isaías capítulo 60 verso 1 al verso 22 nosotros somos mesijim, somos mesiánicos y entonces voy a dar citas del Brihadashah la Haftara, que quiere decir la conclusión es el libro de Isaías capítulo 60 del verso 1 al verso 22 de acuerdo ahora que encontramos en la parasha quitabó número 1 los primeros frutos cuando entres a la tierra prometida entonces dice el Eterno ofrecerá los primeros frutos ustedes pongan nada más bicurín primeros frutos todo lo que sea de primera vez es para el Eterno el Eterno no no necesita comer un limón no él lo que quiere es que hagamos la acción anótenlo hagamos la acción de tomar un limón o bien fuera de Shabbat comprarlo y ofrecerlo de lo que él nos bendice él quiere la acción no nada más quiere tefilá él quiere la acción él quiere que nos cuesten las cosas porque él nos ha bendecido el Rey David dijo de lo que tú me das te doy aleluya entonces no le damos prácticamente nada nada le damos entonces él quiere la acción todos vamos a ofrecer limón yo voy a ofrecer las cuatro especies el que quiera ofrecer las cuatro especies también junto conmigo lo puede hacer pero un limón lo podemos hacer todos así es sí primeros frutos trata como punto número dos el mácer del tercer año eso ya está administrado en los cinco libros de Moshe de corrido trata del mácer del tercer año quiero que sepa del tercer año que ese mácer específicamente es para los pobres para las viudas y quiero que sepan que en esta congregación bendito es el Avacadosh lo vamos haciendo no porque yo diga que somos mejores que la Torá no, 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 no sino debido a que los pobres tienen que estar teniendo su sustento siempre entonces el sustento a los pobres de parte de esta quejilá es cada mes cada mes es decir yo aparto de lo que yo trabajo yo aparto una parte doy el mácer doy mi diezmo doy mi ofrenda y aparto para los pobres y entonces de eso que aparto para los pobres ya es como si fuera el mácer de cada tres años no sé si me doy a entender sí y entonces a los pobres directo aleluya háganlo así y serán bendecidos háganlo así y serán bendecidos pero quiero que sepan esto que del diezmo o sea el diezmo se divide para varias cosas cosas que se necesitan en la quejilá y demás pero para no descuidar esta mitzvá este mandamiento que es muy importante del mácer de cada tres años entonces lo que vamos haciendo nosotros o al menos yo en lo personal como doctor como médico voy apartando voy apartando y entonces así cada mes se va supliendo a los pobres bendito es el abacados es nuestra obligación no es ninguna gracia amén bueno trata esta parasha también pónganle el punto número tres de las bendiciones y las maldiciones las bendiciones y las maldiciones pero antes de las bendiciones y de las maldiciones que es el capítulo 28 está la rectificación o ratificación más bien ratificación del pacto la ratificación del pacto que es toda la Torah es el capítulo 27 la ratificación del pacto es el capítulo 27 y el capítulo 28 tú ya lo conoces habla sobre las bendiciones y sobre las maldiciones ¿de acuerdo? el capítulo 29 aunque no se ve todo en esta parasha es un mensaje que da Moshe y eso ya se entrelaza con la siguiente parasha del próximo Shabbat un mensaje que da Moshe ahora anoten esto es un resumen realmente porque todo esto ya lo hemos visto monte Jerisim bendiciones y monte Ebal maldiciones y sobre eso ya expliqué sobre los montes su significado todo eso es para que tú te esfuerces y escuches más audios y aprendas más y todos aprendemos más monte Jerisim bendiciones monte Ebal maldiciones por cierto hace ocho días ministré algo sobre los dos montes ¿de acuerdo? ahora anoten esto porque les va a servir amados Sahim la mayoría de los pueblos la mayoría de los pueblos en sus culturas la mayoría de los pueblos en sus culturas ellos erigen rocas o piedras erigen rocas o piedras como memorial a sus dioses como memorial a sus dioses que son lógico dioses falsos en este caso aquí se manda a Moshe a los hijos de Israel a levantar piedras a encalarlas pero para escribir la Torah para escribir la Torah esa es la diferencia entre los goyim los gentiles los que no tienen a Yahweh ellos levantan piedras para el diablo y a Shohamashi le reprenda en este caso se dio la orden a Moshe que dijera a los Benes Israel que se levantaran esas piedras pero era para encalarlas y ahí escribir la bendita Torah y la Torah viviente quien es Yahshua Hamashiach Amén vamos a Éxodo 24 amados vamos primero para allá vamos a Éxodo 24 vamos para allá Éxodo 24 Éxodo 24 verso 4 al 8 anoten por favor primero la cita Éxodo 24 verso 4 al 8 si lo tienen Amén y Moshe escribió todas las palabras de Yahweh y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel y envió jóvenes de los hijos de Israel los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de Shalom a Yahweh y Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto la Torah y lo leyó a oídos del pueblo el cual dijo haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos a ver todos el 7 Amén entonces Moshe tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo y aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas y ya nosotros no tenemos que hacer eso Yahshua pagó el precio bendito es su nombre y sin derramamiento de sangre no hay remisión de que de pecados ahora vamos a Zacarías por favor vamos a Zacarías en el capítulo 9 Amado Sahim en el 9 y va a ser Zacarías 9 verso 9 todo esto ya está filmado en el canal de YouTube Shalom 139 lo encuentran y en audio en la página gozoypaz.mx Zacarías 9 todo lo que respecto a los a los profetas Zacarías 9 verso 9 dice lo puedo leer Alégrate mucho Alégrate mucho Hija de Acción y de Efraín y de Efraín los carros y de Efraín y los arcos y los arcos de guerra serán quebrados y los arcos de guerra habrá paz pues habrá paz a las naciones y sus señorías será de Maramar y desde el río hasta los fines de la tierra ya está hablando ya de la venida de Yahshua y el jubileo y tú también por la sangre de tu pacto serás salva y en este caso Yahshua bendito es su nombre pagó por nosotros yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua en el caso del verso 13 es porque dice así porque he entesado para mí a Judá como arco e hice a Efraín su flecha y despertaré a tus hijos por eso estás despertando por eso despertamos por eso ya guardamos Shabbat por eso mucho cristiano está diciendo esto es una basura yo quiero la Torah Aleluya y despertaré a tus hijos oh Sion contra tus hijos oh Grecia y te pondré como espada de valiente eso ya está ministrado no lo voy a ministrar ahora búsquenlo ya está todo explicado bien en el libro de Zacarías ahora sabemos todos que Yahshua es la piedra angular entonces es como si él estuviera enfrente a la tierra prometida para entrar es algo profético esto a ver pónganlo entonces así Yahshua es la piedra angular Yahshua es la piedra angular ¿sí o no? sí y es un simbolismo como si estuviera de pie frente a la tierra prometida para entrar es un simbolismo es como si fuera una parábola ¿qué? las piedras encaladas Aleluya Yahshua es la piedra angular ¿sí o no? Yahshua es la piedra angular ¿repite eso? entonces es una parábola profética él está de pie frente a la tierra prometida para entrar en ella él está de pie de pie de frente a la tierra prometida para entrar en ella ¿qué es eso? por eso mandó a Moshe a que encalaran piedras significado de que y ahí pusieran la Torah significado de Yahshua que es la piedra angular ¿ahora quedó más claro o no? ¿sí? a ver Yahshua es la piedra angular repitan y de manera profética es una parábola es como si Yahshua estuviera de pie frente a la tierra prometida eso significan las piedras encaladas aleluya amén ahora vamos entendiendo más el eterno no manda algo a hacer si no tiene un propósito por eso explicaba yo en un inicio que los paganos forman piedras las piedras de no sé qué las piedras de no sé dónde etcétera pero son para invocar puros demonios Yahshua jamás se les reprenda en el caso del mandato para Moshe es una profecía es una parábola profética pues Yahshua es la palabra hecha carne anótalo esto tú ya lo sabes no hay nada nuevo para ti en ello más que para los nuevecitos y Yahshua es la palabra del eterno hecha carne ¿sí? bueno ahora si él sufrió porque él sufrió ponlo así él sufrió por nosotros por no cumplir la Torah por no cumplir la Torah ahora va la explicación de la parábola profética porque esto tiene más contexto eso no te lo va a explicar un judío ortodoxo porque ellos no tienen a Mashiach Yahshua ¿de acuerdo? no estamos presumiendo ni nada estamos diciendo la verdad eso no te lo va a explicar un judío ortodoxo porque ellos no tienen a Yahshua nosotros sí aleluya ahora si yo dije que es como si estuviera Yahshua de pie para entrar a la tierra prometida nadie va a entrar a la tierra prometida sino primero toma la enseñanza de la piedra angular anota eso nadie va a entrar a la tierra prometida sino primero toma la enseñanza de la piedra angular quien es Yahshua nadie va a entrar a la tierra prometida sino primero toma de la piedra angular la enseñanza quien es Yahshua la palabra hecha carne ya no tanto en piedras de cal sino hecha carne su palabra de Yahweh ahora si se va entendiendo mejor quien anotó bien la frase final a ver levanten la mano quien la anotó bien a ver leanla fuerte por favor eso si entonces alguien que hace truanerías tracalerías mentiras robo fraudes pornografía etcétera etcétera todo ese tipo de pecados no sueñen no ni por acá de entrar a la tierra prometida estamos en tiempos muy difíciles pero preciosos al mismo tiempo este es el penúltimo Shabbat antes de entrar al Yobel al último jubileo de esta era eso nos tiene que llegar al alma amados Sahim porque se acabó el tiempo aleluya ahora ahora vamos a hechos amados vamos a hacer voy a voy a amenizar otro poquito para que se entienda mejor vamos a hechos y ahorita vamos a leerla para allá hechos 13 vamos a hechos 13 por eso he ministrado las manos en Kedusha en santidad hechos 13 verso 16 lo tienen todos todos tenganlo hechos 13 verso 16 entonces Shaul levantándose echa señal de silencio con la mano dijo varones israelitas y los que teméis a Elohim oíd a ver todos nada más el 16 amén y entonces empieza su narración el 17 el Elohim de este pueblo de Israel de este pueblo de Israel escogía a nuestros padres Abraham y Sayacob y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazo levantado lo sacó de ella y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto y sigue la narración ¿para qué? para entrar a la tierra prometida ¿para qué? para entrar a la tierra prometida más fuerte ¿para qué? para entrar a la tierra prometida vamos a hechos 21 verso 40 bendito es el abacadús aleluya aleluya hechos 21 verso 40 estamos hoy contentos aparte de tantas buenas noticias de que hay muchas almas ahorita al mismo tiempo un alma aquí está aprendiendo la Torah y tiene a su hijito y ellos hablan francés al mismo tiempo está recibiendo ahorita la traducción aleluya y hay otra hay otra alma que está recibiendo su instrucción en inglés bendito es el abacadús y entonces cuando yo les decía prepárense porque después me van a ayudar a ministrar para eso sirvió el éxodo para que el eterno por su inmensa rajamín y no es para vanagloria de los hermanos nos vaya mandando almas que hablen otros idiomas y que nos ayuden a ministrar eso es profecía eso es profético bueno a ver vamos a a hechos 21 verso 40 cuando lo tengan me dicen un homen y cuando él se lo permitió Shaul estando en pie en las gradas hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio habló en lengua hebrea diciendo y entonces empieza su narración ahora esto tiene una explicación pero primero vamos a hechos 22 verso 2 y al oír que les hablaba en lengua hebrea guardaron más silencio y él les dijo porque veían que estaba hablando en su propio idioma el primer mandamiento para Israel es escucha a Israel y como va a escuchar a Israel si no guarda silencio anótalo el que parrotea y el que todo tiempo parrotea no se deja ministrar no guarda silencio como va a podérsele enseñar la humildad se caracteriza por guardar silencio el que guarda silencio entonces se escucha el primer mandamiento para Israel es escucha Israel como va a escuchar si no guarda silencio aleluya si bueno ahora voy a voy a voy a voy a decir más cosas del Brijadashah más citas perdón Yahshua se hizo maldición por nosotros a ver apúntalo ya lo sabes pero esto es para que tú me ayudas a después administrar esta parasha Yahshua del pecado es muerte vamos a Romanos 6 23 esa cita ya te la sabes eso es lo que merecíamos la muerte pero ahora vida eterna tenemos en Yahshua por su inmensa Rahamín si aleluya Romanos 6 23 vamos para allá rápido vámonos porque la paga del pecado es muerte más la dádiva el regalo de Elohim es vida eterna en Yahshua a don nuestro a ver todos el 23 amados amén ahora ninguno va a entrar a la tierra prometida sino primero toma de la roca agua de la Torah ya no de las piedras encaladas sino de Yahshua mismo por eso vino Yahshua por eso vino Yahshua el Eterno llevó todo él es lleva las cosas en orden vamos a Apocalipsis 2 vamos para allá y les dejo de tarea estudiar la bestia y el sistema global porque todo eso va de acuerdo a lo que estamos ya viendo ahora la bestia y el sistema global y vamos a Apocalipsis 2 verso 12 y ya también está explicado Apocalipsis desde hace mucho bueno algún tiempo como 4 6 años no sé Apocalipsis 2 2 12 lo tienen y escribe al Malag de la Keilah en Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto fíjense muy bien como dice el 13 yo conozco tus obras y donde moras donde está el trono de Hazatán porque ahí estaba el trono de Zeus por eso quiero por favor que escuchen la bestia y el sistema global ahí estaba el trono de Zeus ahora está parte de ese de ese monumento a Zeus en Berlín Alemania que casualidad no yo conozco tus obras y donde moras donde está el trono de Hazatán pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Hazatán en el mismo trono de Zeus de donde nace el nombre de Zeus de donde nace el nombre Jesús de donde nace el nombre Jesús es muy importante el cristiano está bajo maldición hay que ministrarles y más rápido Aleluya porque ellos están invocando al mismo Hazatán créelo no es así tú no te vayas a ecumenizar por eso quiero dar ese tema de todo esto que ya se ve venir bueno no son tan malos ¿verdad? los cristianos ellos están engañados pero hay mucho orgullo en ellos que no se dejan ministrar ahora vamos hacia el verso 17 17 2 17 cuando lo tengan me dicen un omein el que tiene oído oiga lo que el ruajacodes dice a las queilot al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe a ver todos el 17 omein ahora vamos a ver romanos una cita muy especial entonces ¿por qué? ¿por qué te da un nombre nuevo? porque todo es hecho nuevo todo es hecho nuevo estos cielos van a ser destruidos esta tierra va a ser pulverizada habrá cielos nuevos y nueva tierra ya lo expliqué porque son dos testigos que todo el tiempo están acusando a Israel por sus pecados porque los hacen pero el eterno entonces vendrá romperá todo eso y por eso hay cielos nuevos y tierra nueva aleluya no pienses que esto es eterno no la eternidad es otra cosa romanos 2 versos 12 y 13 la Torah viviente es Yahshua ¿sí? la Torah viviente vamos a leerlo así 12 2 12 de romanos ¿lo tienen? porque todos los que sin Yahshua que es la Torah viviente han pecado sin Yahshua también perecerán y todos los que bajo Yahshua han pecado por Yahshua serán juzgados él es la Torah él es la Torah viviente por eso le mandó a Moshe que escribiera la Torah en las piedras encaladas es como si él estuviera para entrar a la tierra prometida ninguno va a entrar a la tierra prometida perdón que sea repetitivo si no tiene a Yahshua si no cumple la mitzvah de los mandamientos las mitzvot de la Torah en Yohanan capítulo 1 ya lo tienes es la palabra viviente se hizo la palabra se hizo carne no el verbo la palabra la palabra del ojín la palabra es la Torah la iglesia católica romana tradujo verbo para desviar totalmente pero es la palabra es la Torah aleluya aleluya vamos a la parasha Deuteronomio 26 1 cuando lo tengan me dice un onomein amados cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh te lojín te da por herencia y tomes posición de ella y la habites entonces tomarás de las primicias subraya vikurín primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Yahweh te lojín te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Yahweh te lojín escogiere para hacer habitar allí su nombre y te presentarás al cohen que hubiera en aquellos días y le dirás declaro hoy a Yahweh tu elojín que he entrado en la tierra que juró Yahweh a nuestros padres que nos daría y el cohen tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Yahweh tu elojín entonces hablarás y dirás delante de Yahweh tu elojín un arameo a punto de perecer fue mi padre el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres y allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre entonces se les hace declarar todo lo que pasaron por eso di las citas de que Shaul decía levantamos su mano para que se guardara silencio y nuestros padres salieron así y así y así escuchen bien esto ya lo he repetido otras veces todos los mandamientos que hacemos es recordar que Yahweh nos sacó de Egipto todos todos los mandamientos que hacemos es que el eterno nos sacó de las garras de Hasatán aleluya todos los mandamientos el talit el manto con que te cubras eso lo dio después de que salió de Egipto la mesusá más bien el poner los mandamientos en los dinteles de las puertas después de salir de Egipto etcétera el guardar el Shabbat aunque ya se guardaba desde Adán el recordatorio más fuerte por así decirlo escrito el cuarto mandamiento guardarás el Shabbat etcétera 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 Pablo Shaul levantaba su mano y decía silencio o guardaban silencio y entonces así sucedió así sucedió así sucedió el que no entiende de dónde lo sacó el eterno vuelve a pecar o sigue en pecado sigue en el fango sigue en Egipto sigue en Roma sigue pecando pero los que entendemos de dónde nos sacó el eterno guardamos la Torah con amor se escucha y no pecamos no nos interesa el pecado porque nos sacó tiempo pasado pero las personas desgraciadamente siguen pecando en este próximo enero romano del 2016 se cumplirán 10 años de que ministro aquí la Torah y ha sido una lástima y una tristeza profunda en el alma ver cuántas almas no han cumplido la Torah miles cuántos se dice que han apostatado pero es que nunca salieron de Egipto nunca dejaron el pecado nunca dejaron sus mentiras sus mentiras sus truanerías sus tracalerías jamás las dejaron nunca salieron de Egipto 10 años y créeme que es profético no me creo la gran cosa 10 es el número de prueba y se acabó el tiempo prácticamente ya bendito es el abacados no creo que sea casualidad el eterno no hace las cosas al garetea como algunos las hacen ahora vamos al verso 12 tienen ahí deuteronomio de Barín 26 12 cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero el año del diezmo darás también a levita al extranjero al huérfano y a la viuda y comerán en tus aldeas y te saciarán y se saciarán todos el doce o men entonces se cumple se cumple esa misva en esta que y la para acabo del eterno y entonces por eso hay algo diferente no somos los únicos de los mejores pero como se cumple ese mandamiento hay algo diferente acá y por eso no se odian tanto verso 13 y dirás delante de Yahweh tu elojín he sacado lo consagrado de mi casa lo apartado y también lo he dado a levita yo no te estoy pidiendo aquí que me des no estamos diciendo a levita al extranjero al huérfano y a la viuda no se vaya a malentender conforme a todo lo que me has mandado no he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos no he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos vamos a leer esa parte amén verso 17 has declarado solemnemente hoy que Yahweh es tu elojín y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz aquí ya es está el Cohen diciendo pues aquel que llevaba los primeros frutos a ver el 17 nada más amados amén el pueblo de Elohim el pueblo de Elohim es el que guarda todos sus mandamientos verso 18 Yahweh ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión aleluya como te lo ha prometido para que guardes todos sus mandamientos todos todos no la mitad un cuarto nada todos el capítulo 27 ya decíamos que era la ratificación del pacto ¿de acuerdo? ¿sí? 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 ordenó Moshe con los ancianos de Israel al pueblo diciendo guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy y el día que pases el jardín a la tierra que Yahweh te da levantarás piedras grandes y las revocarás con cal subraya eso por eso decía yo que es Yahshua es la piedra angular y es como si estuviera una palabra es profecía es parábola estuviera en frente de la tierra prometida para entrar ahora explico cuando terminen me dicen un homen ahora véame tantito aquí él es omnipresente etcétera pero es una parábola es una parábola profética es como si Yahshua estuviera en pie porque él es la Torah viviente para entrar a la tierra prometida y él nada más estuviera esperando que tú hicieras y yo y agarrarnos de la mano e introducirnos a la tierra prometida esa es la parábola no leas la Tanaj así nada más sino vamos más allá ahora esto es profético él nos va a tomar en el en Atzal y nos introducirá en el arrebato post-tribulación él nos saca él nos arrebata él nos toma de la mano y nos lleva hacia la tierra prometida que gozo que gozo que gozo aleluya no entiendes Israel creo que no entiendes todavía después de 10 años me habla dice el verso 3 y escribirás en ellas todas las palabras de esta Torah cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Yahweh tu Elohim te da tierra que fluye leche y miel como Yahweh el Elohim de tus padres te ha dicho cuando pues hayas pasado el jardín levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte eval y las revocarás con cal ahora el recordatorio aquí a ver el 5 y edificarás allí un altar a Yahweh tu Elohim altar de piedras no alzarás sobre ellas instrumento de hierro de piedras enteras edificarás el altar de Yahweh tu Elohim y ofrecerás sobre el holocausto a Yahweh tu Elohim y sacrificarás ofrendas de Shalom y comerás allí te alegrarás delante de Yahweh tu Elohim y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta Torah y Moshe con los cuanín levitas habló a todo Israel diciendo guarda silencio y escucha hoy Israel y lo mismo decimos lo dijo Shaul y lo mismo dice cada more de la Torah cada roe cada shalea cada nabi cada etc escucha Israel ahí está bendito es tu nombre y desgraciadamente el pueblo no ha escuchado y Moshe con los cuanín levitas habló a todo Israel diciendo guarda silencio y escucha hoy Israel ahora entiendes porque puse las citas de Shaul cuantos hay acá guarda silencio y escucha hoy Israel hoy has venido a ser pueblo de Yahweh tu Elohim oirás pues la voz de Yahweh tu Elohim y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy aleluya y porque en el monte Ebal y no el Jerisim la explicación es esta porque ahí están las maldiciones si ahí están las maldiciones el once y mandó Moshe al pueblo en aquel día diciendo cuando hayas pasado el jardín estos estarán sobre el monte Jerisim para bendecir al pueblo Simeón Levi Judá Isaac Yosef y Benjamín y esos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición Rubén Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en altavoz maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición abominación a Yahweh obra de mano de artífice y la pusiera en oculto y todo el pueblo responderá y dirá Omein maldito el que deshonrare a su padre o a su madre y todo el pueblo dirá Omein maldito el que redujere el límite de su prójimo y todo el pueblo dirá Omein maldito el que hiciera errar al ciego en el camino y dirá todo el pueblo Omein maldito el que permitiere el derecho del extranjero del huérfano y de la viuda y dirá todo el pueblo Omein maldito el que se acostare con la mujer de su padre por cuanto descubrió el regazo de su padre y dirá todo el pueblo Omein maldito el que se ayuntare con cualquier bestia y dirá todo el pueblo Omein maldito el que se acostare con su hermana hija de su padre o hija de su madre y dirá todo el pueblo Omein y quiero hacer un énfasis acá una décima parte de los que buscan el mesianismo han hecho todas estas abominaciones sobre todo ayuntarse con animales y el verso 22 acostarse con la hermana manosear a la mamá a mi no me toca juzgar simplemente estoy diciendo una cifra el 10% y entonces esas almas vienen muy atadas a Hasatán y a Shohamashi les reprenda y debe de haber una disposición en el que está administrando la liberación no una flojera asquerosa del que está administrando la liberación sino una disposición amar a Yahweh y a las almas para que esas almas sean sueltas por Hasatán y a Shohamashi le reprenda pero también debe de haber una disposición de esa alma que pecó de tener un genuino arrepentimiento y no volverlo a hacer maldito el que se acostare con su suegra el 23 y todo el pueblo dirá Omein maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente y dirá todo el pueblo Omein maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente y dará todo el pueblo Omein maldito el que confirmare las palabras de esta Torah para hacerlas y dirá todo el pueblo Omein pero la situación era que guardaran silencio a Israel para que escucharan lo que no se debe hacer pero parece increíble en estos últimos tiempos aunque el pueblo guarde silencio le entra le entra por un oído y le sale por otro porque no tiene el Raja Kodes no ha hecho un auténtico Teshuvah y entonces en el verso 28 tú ya conoces están las bendiciones Acontecerá que si es un decir el Eterno manda las bendiciones y alcanzan a la persona si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim no alcanza la bendición alcanza la bendición eso busca bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Yahweh derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete aleluya caminos subirán de delante de ti Yahweh te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieras tu mano recuerdas eso todo lo que toque en mis manos sea bendito pero como haciendo tracalerías mentiras la shonjará como y te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Elohim te da te confirmará Yahweh por pueblo cada suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Yahweh tu Elohim y anduvieres en sus caminos y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti y te temerán bendito es el abacados vienen momentos difíciles oramos para que los malvados no nos vean como será eso si nosotros fuéramos malvados también malvados que los malvados no nos vean como si somos malvados haciéndolo Shonjara se ha administrado hace 10 años ya casi y te hará Yahweh sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre en el fruto de tu besa en el fruto de tu vientre en el fruto de tu tierra en el país que Yahweh juró a tus padres que te había de dar te abrirá Yahweh su buen tesoro el del cielo el Shamaín para enviar la lluvia a tu tiempo a tu tierra a tu tiempo y para bendecir toda obra de tus manos subraya eso pero no hagas la Shonjara hombre como chismeando como no es posible eso haciendo tracalería tracalería truanería no guardando bien en Shabbat etcétera y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado aleluya te pondrá Yahweh por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedeciere los mandamientos de Yahweh que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles pero acontecerá si no oyeres subraya la voz de Yahweh para procurar cumplir porque oír es hacer todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán entonces queremos que nos alcancen las bendiciones ¿o no? sí pero miren 16 maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo viene mucho más peligro amados maldita tu canasta y tu arteza de amasar maldito el fruto de tu vientre el fruto de la tierra la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir y Yahweh enviará contra ti la maldición quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano entonces la persona pone un negocio quiebra pone otro quiebra pone otro quiebra todo el dinero se va como agua porque no tiene bendición porque tiene una lengua de serpiente y Yahweh enviará contra ti el 20 la maldición quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres para que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado por favor que ducha yo digo por favor el eterno te dice que ducha santidad total aleluya Yahweh traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella veo familias enteras como médicos como médico perdón con cáncer como es eso papá mamá el hijo mayor la hija menor el hijo de en medio etcétera cáncer es esto amados es esto 22 Yahweh terira de tisis tuberculosis de fiebre de inflamación y de ardor con sequía ya está la sequía amados ya empezó la sequía en California no tienen agua que no lo quieran reconocer es otra cosa en la India con calamidad repentina y con nublo y te perseguirán hasta que perezcas y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro dará Yahweh por lluvia tu tierra polvo y ceniza los volcanes de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas eso viene amados tenemos que ser salvos de todo eso recuerda la Tanag es profecía total Yahweh te entregará derrotado delante de tus enemigos por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos subirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra y así fue y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y así fue y así ha sido y fiera de la tierra fiera de la tierra y no habrá quien la espante Yahweh te irá con la úlcera de Egipto con tumores ahí está el cáncer y con sarna y con comezón de que no podrás ser curado eso ya está ministrado Yahweh te irá con locura depresión esquizofrenia etcétera ceguera y turbación de espíritu y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos y no serás sino oprimido y robado todos los días y no habrá quien te salve el 30 el adulterio te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella edificarás casa y no habitarás en ella plantarás viña y no la disfrutarás por la muerte por la muerte mueren jóvenes mucha gente tu wey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él tu wey no será arrebatado delante de ti no te será devuelto tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo ojo mucho ojo amados tú que eres papá que eres mamá guarda la santidad déjate de tonterías tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano ah bueno pero eso fue por lo del exilio a Babilonia no amados eso viene más fuerte ahora más fuerte tienes que entender eso y siguen las maldiciones y siguen las menciones el 44 él te prestará a ti y tú no le prestarás a él él será por cabeza y tú serás por cola ¿por qué? porque no se guardan los mandamientos el 58 si no cuidares de poner por obra todas las palabras que esta Torah de esta Torah que están escritas en este libro temiendo este nombre glorioso exaltado y temible Yahweh tu Elohim entonces Yahweh aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia subraya por eso rompemos maldiciones y la descendencia rompemos maldiciones hasta la cuarta generación pero ya tienes hijos y no has pensado en ellos y sigues chismeando y sigues haciendo el mal y no piensas en tus hijos como tú te olvidaste de Elohim yo me olvidaré de ellos dice Yahweh Sebaot Oseas 4-6 Aleluya entonces Yahweh aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia cuidado plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas cuidado y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste y no te dejarán así mismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta Torah Yahweh la enviará sobre ti hasta que seas destruido 64 Yahweh te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo y aquí estamos mira y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres a leño y a la piedra y por eso se estuvo en la católica romana pidiéndole a muñecos y tonteras del diablo la casa de Israel y ni aún entre estas naciones descansarás ni la planta de tu pie tendrá reposo pues allí te dará Yahweh corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma 67 por la mañana dirás quien diera que fuese la tarde y a la tarde dirás quien diera que fuese la mañana por el miedo de tu corazón conquistarás amedrentado y por lo que verán tus ojos cuanto más ahora amado Sahín que viene en pleno la tribulación va en pleno ya que necesitamos hacer teshuva nada más arrepentimiento el eterno borra los pecados Hebreos 8 12 lo leímos ayer porque nunca más me acordaré de tus pecados ni de tus iniquidades iniquidades bendito es el abacados esta es la parasha Kitabó como ves y es la parasha 50 concordó o es es casualidad o el eterno así lo dispuso bendito es el abacados ahora vamos a esto miren es muy importante leer este verso anótenlo por favor primero Teuteronomio de Barín 28 verso 47 fíjate muy bien porque son las maldiciones por no servir a Yahweh con alegría nada más por eso tienen el 28 47 por cuanto no serviste a Yahweh tu elojín con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas te ha dado pan te ha dado agua te ha dado refugio te ha dado todo y no ha servido a Yahweh con alegría entonces te vendrán maldiciones por eso yo te recomiendo según la Torah que demuestres gozo al exaltar al abacados cada minuto cada segundo de tu vida tiene que estar lleno de gozo por exaltar al todopoderoso escuchen todos escuchen por favor ahora si levanto mi mano verdad silencio aleluya está en la Tanaj Amén tú le dices a un hijo tráeme por favor la jarra que dejé en la cocina tu mamá tráeme por favor la jarra que dejé en la cocina tu hijo va y cumple pero de mala gana y llega y casi casi te azota la jarra de agua aquí está ¿te sirvió? sí ¿con alegría? no merece castigo tú lo vas a regañar lo vas a reprender o cuando menos un manazo para que entienda que debe de respetar a su madre ¿y tú? ¿cómo eres con Yahweh? tu papá mandas algo a tu hijo por favor hijo tráeme esa franela y por cierto por favor tráeme esa franela y va y cumple y te la trae pero de mala gana mínimo una reprenda ese hijo merece está buscando castigo no que le aplaudas está buscando castigo cada vez que cumplimos nosotros el Shabbat o cada vez que tú lo cumples de mala gana eres como esa hija o ese hijo irreverente estás cumpliendo pero de mala gana eso no te sirve para nada no sirve en pocas palabras cumpliste entre comillas pero no lo guardaste no lo guardaste de corazón no vale para el eterno no vale regresate mejor a Roma es más vuelve a Roma te está esperando con los brazos abiertos ¿se entendió? ¿se entendió? vas a aprender la menorá hazlo con todo gozo con solemnidad no vas a pasar como un payaso riéndote pero con solemnidad la aprendes etcétera con solemnidad empezamos con gozo con una sonrisa vamos a entrar al día más cada dos de la semana omen comeremos omen hacerlo con gozo se te ha dado la lección por diez años y no has entendido Israel algunos sí pero muy pocos ahora anota el ejemplo de la jarra y el ejemplo de la franela cumplió pero merece castigo igual estás porque cumples pero de mala gana toca ensayo de la orquesta y de mala gana ¿cómo? mejor ni toques toca transmisión pero de mala gana o el sonido de mala gana o los servidores los maestros de escuela los encargados de orden y seguridad de mala gana dar de comer de mala gana ahora anoten esta frase con letra muy grande por favor pero anótala el no servir a el ojín con alegría trae desgracias aquí está el no servir a el ojín con alegría trae desgracias por eso digo pasen contentos con gozo danzando con una sonrisa por su pan y por su vino y dile toda gabá muchas gracias por la vida y nada la gente no ha entendido después de 10 años nada no ha entendido no has querido perdonar así es mi carácter que carácter tan horrible tienes tienes que cambiarlo así soy yo etcétera es que mi madre me enseñó así pues que madre tuviste o sea que terrible amargada igual que tú pasa contento con gozo con una sonrisa por tu pan y por tu vino y dile toda gabá lejai y nada y quiero que sepas esto y abro mi corazón yo he llorado por eso si lo quieres creer créelo y si no no lo creas en mi casa y a sollozos mira digo que te exalten con alegría no lo hacen si lo quieres creer créelo si no no lo creas no hay necesidad tampoco para obligarte a que creas ¿cómo vas a entender que Yahshua te va a tomar de la mano para introducirse a la tierra prometida es una parábola profética decía yo cuando sea el rescate o bien los que sobrevivan entrar vivos al milenio buscaremos su rostro si es que vivimos buscaremos su rostro estaremos espantados por las bombas con los oídos reventados por las bombas pero el restaurará todo el cuerpo y lo hará nuevo no entiendes eso no lo entiendes algunos si pero si lo entendieras exaltarías al abacados con alegría no exaltes ahora no exaltes no exaltes ahora cumplir por cumplir no vale anótalo cumplir por cumplir no cuenta para el eterno cumplir por cumplir no cuenta bendito sea tu nombre yashuamashiyah si se cumple de mala gana como lo tomará el abacados si tu como papá o como mamá sientes feo por un hijo irreverente le estas dando bueno el eterno le esta dando comer a través tuyo con tu trabajo supuestamente honrado y espero que así sea y así debe de ser y no es agradecido el hijo por el pan que se lleva a la boca todos los días y tú y yo que lleguemos a Shabbat esperando el gozo de Shabbat con sumo gozo con alegría con es que la alegría es pasajera más bien es gozo la palabra que está en la Torah es sinja pero se refiere no tanto a alegría pasajera sino a gozo a aná un gozo permanente porque el gozo viene del alma la alegría es pasajera y a veces los goyim tienen alegría con sus borracheras pero eso eso es hasta ahí nada más cumplir por cumplir no cuenta no vale hay que cumplir con qué con alegría con gozo y llegará el próximo Shabbat que será el último antes del jubileo y yo diré pasa si el depredador no me presta la vida pasa con gozo danzando con una sonrisa y dile Todagabá Lejaim y será igual de malagradecido el pueblo será igual no tienes por qué sonreír por qué le vas a agradecer al abacadós ¿verdad? por qué le va que se merece una sonrisa al abacadós se merece que le exaltes con alegría por eso pasas con tu cara de amargado tomas el panto y te vas para allá más varones a danzar diez años diciendo lo mismo el roje de palacios igual en ocho días será lo mismo entraremos a jubileo escucha pasen con gozo si el eterno me presta la vida con gozo etc y será lo mismo el pueblo es necio aquí dice es casa rebelde pero tú que has exaltado al eterno con alegría prepárate te van a venir muchas bendiciones prepárate te van a venir muchas bendiciones aquí está la bendición te va a alcanzar y tú tienes tiempo estamos en los cuarenta días de teshuva tú tienes tiempo para arrepentirte de tu amargura tu resentimiento tu mal carácter yo no estoy ministrando ahorita con mal carácter estoy ministrando en exhortación no confundas es muy diferente eso que te quites tu amargura tu resentimiento tu no perdón etc etc y pases con alegría por tu pan y por tu vino mira pasa por tu pan y por tu vino no estoy diciendo que pases por un alambre de púas para que te flageles pasa por tu pan y por tu vino y pasas con esa cara imagínate nada más es grave el asunto amados es grave y se hicieron en estos diez años prácticamente ya cantidad de oraciones Abba Kedosh Abba Kedosh en el nombre bendito fíjate nada más que maldición se echaron tantos y tú también de Yahshua HaMashiach yo me comprometo yo me comprometo a guardar bien la Torah nada la Torah se guarda con alegría la Torah se guarda con alegría repite eso ahora bendito es el Abba Kedosh decía yo que esta Parashah termina en el 29 9 y fíjate como dice el Eterno en el 29 5 y yo os he traído 40 años en el desierto vuestros vestidos no sean envejecidos sobre vosotros ni vuestro calzado sea envejecido sobre vuestro pie pero el Eterno pero el Eterno está dando dándote a entender que no lo guardaron con alegría y a pesar de eso les dio pan les dio vestido les dio todo el 9 guardaréis pues las palabras de este pacto 27 es el capítulo 27 de la Torah y las pondrás por obra de Deuteronomio para que prosperes en todo lo que hicieres es muy importante que subrayes el verso 9 donde termina esta parasha porque el Eterno está como como dando otra oportunidad y te la da hoy te la da hoy guardaréis pues las palabras de este pacto pero con alegría lógico y las pondréis por obra con alegría lógico para que prosperéis en todo lo que hicieres te está dando una oportunidad hoy no la deseches no la deseches no vayas a ser insensato todos el 9 fuerte con gozo y alegría amén bendito es el abacados si una persona es alegre porque tiene la vida en santidad entonces todo lo que toque en sus manos será bendecido todo todo aleluya ahora vamos a Isaías la jaftará bendito bendito es el abacados bendito es Yahweh creo que quedó bastante clara la enseñanza en lo humildemente que yo sé Isaías 60 bendito es tu nombre abacados Isaías 60 verso 1 levántate resplandece porque ha venido tu luz y el esplendor de Yahweh ha nacido sobre ti porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones mas sobre ti amanecerá Yahweh y sobre ti será visto su esplendor la tierra va a estallar en bombas ahorita vamos a presentar algunas cosas va a estallar en bombas etcétera y demás bueno pero Israel el que se guarde en Kedushah veremos su rostro veremos su luz y andarán las naciones a tu luz y los reyes al esplendor de tu nacimiento porque esto ya va más para el milenio alza tus ojos alrededor y mira todos estos se han juntado vinieron a ti tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevados en brazos vamos a Yehushalayim vamos a Yehushalayim entonces verás y resplandecerás se maravillará y ensachará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti y no voy a hablar mucho de esto para que no se despierte la codicia pero el eterno si supieras lo que tiene reservado para que los que le amamos eso dice la Tanaj multitud de camellos te cubrirá promedarios de Madian y de Efa vendrán todos los de Saba traerán oro e incienso y publicarán exaltaciones de Yahweh ocho quienes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas el milenio y eso lo voy a ministrar después doce porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del toro del todo será asolado el milenio el que no sirva a Israel será raído totalmente el sol 19 el sol nunca más te servirá de luz para el día ni el resplandor de la luna te alumbrará sino que Yahweh te será por luz para siempre y el elojín tuyo por esplendor y eso ya pasa del milenio a la nueva Yerushalayim esa es la Haftarah esa es la la conclusión digamos de esta parasha y vamos para terminar Apocalipsis 21 bendito es el Abacadosh Apocalipsis 21 verso 10 y entonces la enseñanza termina con esta de este día de esta parasha Kitabó yo te dije que entonces era una profecía alegórica pues de Yahshua parado o sea de pie frente a la tierra prometida para introducirnos a la tierra prometida hay que tomar primero del agua de la roca la piedra angular quien es Yahshua la piedra angular aleluya 21 en el verso 10 dice y me llevó en el ruaj a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad Kadosh de Yerushalayim que descendía del cielo de Elohim esa es la nueva Yerushalayim después de mil años hacia la nueva Yerushalayim bendito es el Abacadosh por la eternidad 27 es Apocalipsis 21 verso 27 termino no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira subraya no va a estar ahí sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero He ministrado tu palabra y la sangre de todos mis ajín aquí y allá y de todas las personas que escuchen después este audio este video no será sobre mi cabeza porque tú eres bueno eso dice tu palabra se lanzó la palabra profética bendito es el nombre del Todopoderoso Toda Gabá Abacadosh porque tú eres bueno Toda Gabá Yashu HaMashiach no hay nadie como Él Él es el Poderoso de Israel vamos a ponernos de pie se va a tocar el Shofar Sabemos que este es el penúltimo Shabbat y prácticamente ya se terminó el penúltimo Shabbat para entrar a Jobel al jubileo Abba y prácticamente no estamos preparados he dado este mensaje Abacadosh que es tu bendita palabra no la mía para que el pueblo se prepare hágate Shubá entienda que hay que servirte con alegría y que no se trata de servir por servir o de guardar los mandamientos por guardarlos sino hacerlos con alegría para que valgan Abba y que no se trata de servirte con alegría